Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya. Antes que nada, esto va a ser una forma distinta de mostrarles mis combates grabados de un torneo. No sé si es mi preferencia ideal hacer un video largo, pero quiero pasar por la experiencia de armarlo y que ustedes al final del video me comenten si les gustó o no. Con el comienzo de Series 2, decidí involucrarme más en torneos online, debido a que hubo un crecimiento exponencial tanto en cantidad como calidad de torneos. Comencé por los torneos argentinos, armados por Loque y por Vejez Argentina, y en ambos finalicé segundo, un comienzo más favorable de lo que esperaba. Probé suerte en el torneo semanal de Neme, yendo del plano nacional al plano regional, ya que hay muchos jugadores de Sudamérica participando, y obtuve un resultado de 3-2. No parecía un buen resultado, pero tenía planeado un cambio al equipo que no llegué a tiempo de realizar en consola, y con ese cambio estoy convencido que hubiera finalizado 4-1 y entrado al top, por lo que fue un resultado que me brindó aún más confianza. A todo esto, me gustaría haberles mostrado mi experiencia en este torneo, pero tuve problemas con la capturadora en mi set 1, y en mi set 2 olvidé presionar el botón de grabar. No, no fue un buen día. Ahora sí, con mi equipo armado, fijé mi meta. El torneo de Rose Tower. 300 participantes de todo el mundo, premios en dólares para el top 8, entrada gratuita, y 9 rondas suizas a jugarse, con todos los X2 pasando al top del siguiente día. El team que llevé es lo que pueden ver acá. No voy a dar muchas explicaciones del funcionamiento en general, porque quiero centrarme en la ronda del torneo. Voy a dejar esa explicación para cuando juegue en Rant. Llegado el día del torneo, y con muchos nervios, me dispongo a jugar el primer match. El primer match es contra MaxBGC. Es un team estándar, aunque me doy cuenta de tres cosas. Su Fluttermane también es Lifework, y el mío está buildeado más para jugarle a SashFluttermane, por lo que de entrada iba a ser un poco más complicado jugar con mi propio Flutter. Segundo, es la Cover Cloak en Iron Bundle. Entiendo que Cloak Bundle es para Fakeouts, Icy Wings y Snards, pero yo no llevo ninguno de esos, por lo que me mentalicé que era un bundle sin ítem, lo cual me simplificaba las cosas. El tercer detalle es que su arcane no llevaba Protect, por lo que podía dobletearlo fácilmente. Game 1. Tailwind era mi mejor opresión ofensiva, así que comencé con Talonflame y Glimora, ya que ponían presión a Bundle o Arcanine si venían de lead, mientras que guardé atrás a Flutter y King Gambit. Sabiendo que esto es Open Team Sheet, mi Talonflame podía hacerse Terra Ghost para evitar el Fakeout, pero no quería mostrar mi Terra inmediatamente. Mi oponente dobleteó a Glimora con Fakeout y Hyropump, lo cual no era ideal, pero ponía una layer de Toxic Spikes y que solo Among Us podía remover cuando entra el campo. Por suerte conecto mi WoW contra Iron Hands, y no pierdo mis Gale Wings, por lo que tengo un Free Switch a Flutter, que no estará presionado por el daño de Bundle o Hans. Hora de Tailwind e ir a la ofensiva. Su Iron Hands utiliza su Terra Planta para no ser débil a Moonblast, mientras que yo choco contra el Protect de Bundle, pero el WoW le permite a Flutter revivir tranquilamente el Wild Charge. Ahora con Hands Devil a Braver puede hacerle muchísimo daño, aunque no llega al KO debido al Intimidate. Pero por suerte tuve en cuenta este Switch y fui por Shadow Ball en vez de Moonblast a ese Switch. Estaba 2-4 pero con Tewyn a favor, por lo que pude sacar un doble KO con Koto, Cliff y Braver. Cuando veo entrar a Bundle y Flutter, toma un suspiro de alivio. King Gambit está armado para estas situaciones, y con las All-Best puede derrotar a ambos. Siendo el último turno de Tailwind, espero que mi rival proteja a ambos Pokémon para que ambos sean más rápidos que estar en frame el turno siguiente, aunque las Toxic Spikes los pone en un timer muy incómodo. Mi oponente entiende que jugar muy pasivo no le serviría de mucho y solo protege con Flutter para buscar daño con Bundle. Pero yo tenía el late game cerrado. Usando Sunny Day. Esto perpenita en varias cosas. King Gambit pasará a recibir menos daño de Hydro Pump y Freeze Drive no puede congelarme. Ningún ataque de hielo puede congelar con Dysol. Además, activo protosíntesis del Flutter oponente y veo que se sube la speed. Esto era lo esperable. Pero existen sets de Flutter Main con Boost en Special Attack. Ahora ya tengo la información confirmada que su Flutter es tímid. Este setup del late game le permite a King Gambit centrarse solo en Flutter e ignorar a Bundle, que ni siquiera llega a matar a Talonflame. Aquí casi utilizo el Tera con King Gambit, porque Tera Sacker Punch es un KO asegurado en Flutter, pero operar el tipo a cero me deja en daño neutro versus Bundle. Así que no hay razón de usarlo. Si Sacker no llega al KO, su propia Life Orb lo mata. Efectivamente, Flutter cae por cuenta propia y King Gambit puede cerrar el último KO fácilmente. 1-0. Game 2 Decido traer los mismos 4 Pokémon. Mi oponente esta vez abre con Rory Moon y Among Us. Por el miedo a Spore y Rage Powder, saco a relucir rápidamente mi Tera Grass en Glimora, lo cual resultó completamente inútil debido a que Talonflame guanchotea a su Among Us. Esto me da la info que su Among Us es full defensivo especial. Es el único set de Among Us que muere versus mi Talonflame. Ingresa a Bundle y estoy en aprietos. Perdí Gate Wings y Glimora ahora es débil a Ice y Flying, el Tera de Rory Moon. Por suerte, mi oponente no quiere activar la habilidad de Glimora y focusea a Talonflame. No tengo a Tera Wind, pero hacemos un trade de 1 contra 1. Las malas noticias no terminan ahí, porque su Hans entra contra mi King Gambit y nuevamente estoy en problemas. Perdigo su Drain Punch y su Cheo a Fluttermane. Terminó siendo Fake Out, lo cual es lo mismo, pero pierdo a Glimora. Estoy en déficit y no tengo recursos para dar vuelta la historia. 1-1. Game 3 Usé mal el Tera en Glimora. Si no repito ese error, puedo llevarme el game definitorio. Mi oponente desistió de Arcanine y Flutter esta vez, por lo que Task sonaba como mejor opción que Glimora para atraer. Lideo Talon y Fluttermane y me topo con Hans y Rory Moon. Perfecto para mi Flutter. Ahora sí, no tengo por qué guardarme el Tera de Talonflame. No lo utilicé en Game 1 que la esperanza de quedar en una posición como esta en el futuro. Mi oponente también utiliza el Tera de inmediato y es en Rory Moon. Otro alivio para mí, ya que mi Goh esta vez fue para ese slot. El turno sale de 10 para mí. Hans queda en el rango de otro Moonblast y su Rory Moon ya no puede matar fácilmente a mi Flutter. Talonflame construyó su Game Wings por lo que puedo machear su Tailwind. Eso es precisamente lo que hago, pero esperaba un switch de Hans para tener Fake Out para después. Por lo que ataco a Rory Moon. Esto me sale mal, ya que Hans no switchó y pierdo a Fluttermane. Bueno, no importa. Tengo el free switch a Grey Task. Hora de Earthquake para todos. Utilizo Sunny Day para activar la habilidad de Mitask mientras que Amungus entra al campo. Y... Olvidé que mi Talonflame ya no era Flying. Ay mamita. Do mis plays al hilo y me empiezo a preocupar. No puedo usar Sucker Punch contra Rory Moon por el Rage Parra de Amungus. Pero si lo dejo atacar, Mitask va a recibir mucho daño de Acrobatics. Y lo necesito con toda la vida posible porque no sé su último Pokémon todavía. Lo que sí estoy seguro es que no puedo dejar a Amungus con vida. Por lo que lo ataco con Heldon Rush para removerlo completamente. Como ya había averiguado, era defensivo especial por lo que sabía que iba a caer. Para mi suerte, Rory Moon se protege. Vuelve Hans al campo y no puedo proteger a King Gambit. Pero solo utiliza Fake Call contra mi y me da la posibilidad de eliminarlo con Heldon Rush. Respiro fuerte. Hans era el mayor tanto de la King Gambit y ahora puedo jugar tranquilo. Mi oponente revela a Bandle como sol de un Pokémon. De vuelta bajo el sol y con eso puedo cerrar este game con Rock Slide más Brick Break. 2-1 en Game. Y me llevo mi primer set. Ronda 2. Yotam. Con un poco de alivio de comenzar ganando a pesar de las misplays, veo a mi oponente de Ronda 2. Yotam. Yotam. ¿Dónde escuché ese nombre? ¡Ah! Los vi en stream. Sí, Yotam jugó al regional de Orlando y finalizó el puesto 18. Linda parada ya me ha tocado enfrentar en Ronda 2. Con un análisis rápido puedo ver que es el mismo equipo que utilizó en Orlando. Y recuerdo que su frater main se bustea el Special Attack con su habilidad. También veo nuevamente a Bandle con Cover Cloak, por lo que otra vez puedo ignorar su ítem. Mirror de Tailwind va a ser el modo de juego para esto, pero tengo que cuidarme de Goff y Teetar. Gracias a que sé que su frater main no es timid, puedo lidiar tranquilamente con el mío y escapar del Shadow Attack por ser tipo Ghost. Pero esta información decidí guardarla para después. Game 1. Para comenzar, lidio con Talonflame y Glimora, dejando a Flatter y King Gambit en el back. Guerra de Talonflame por cada bando para comenzar, pero mi Glimora pone presión por su Power Gem. Mi oponente me lee perfectamente el turno 1 y cambia por Great Task, mientras que golpea a mi Glimora sin activar su Toxic de Breeze. De igual manera, como tengo a Teetar a favor, decido ir a la ofensiva. Mi oponente otra vez me lee como un libro, switchando por Talonflame contra mi Energy Ball y protegiendo a su Flatter. Me siento un poco frustrado por no poder capitalizar mis turnos ofensivos, pero mi oponente aún no ha hecho daño y perdió su Gale Wings. Decido hacer una Reed esperando que su Flatter main switche, pero esto no sucede y terminamos traidiando 1x1 en Glimora y Talonflame. A pesar de ello, aún tengo Tailwind a favor y Gale Wings activa, por lo que traigo a Flatter al campo para capitalizar en la ofensiva. Mi oponente trae a Vandal e inmediatamente utiliza su Terra Steel en Flatter. Aguanta muy bien mi Braver por eso, pero ante el protecto de su Vandal, logro escabullir un Substitute con mi Flatter antes de terminar la Tailwind. Encima mi Talonflame sobrevive su Shadow Ball. Increíble. Aquí decido utilizar mi Terra. Más que nada para dejar de ser débil a la Shadow Ball de Flatter, pero Vandal no alcanza a romper el Substitute con Icy Wind y eso cierra el game. Yo aún mantengo a King Gambit esperando atrás. Y más que nada para dejar de ser débil a la picora happen. Sucker Punch y Teramumbras para llevarnos el game 1 a 0 Game 2 Mi oponente vio que mi Flatter era más rápido que el suyo Por lo que me parecía lo más lógico que ahora utilice su modo lento con Goffitel y Tyranitar Ante esto, decido lidiar con Flatter y Talonflame Para quemar a Tyranitar y escapar a King Gambit del Goffitel Esto no resulta como yo esperaba Vandal y Talonflame son el lead de mi oponente Decido matchar Tailwinds para comenzar Pero traté de sobreperecir una jugada defensiva de su Vandal por la amenaza del KO de Moonblast Y... Viéndolo ahora no tenía sentido hacerlo Sobre todo porque tampoco sacaba un KO sobre Talonflame Entro con Glimora y predigo unos Night Sea Wind de su Vandal por lo que ingresa con King Gambit al campo Esto no resulta favorable ya que Vandal utiliza Hyderpump y me baja hasta la Sash No, 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 no... Eso no es lo que nos lleva a la Sash No, 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 no... Encima, Greatask entra al campo, que me guanchotea a ambos Pokémon. Busqué un monotazo de abogado con el Tera de mi King Gambit, pero su Greatask me guanchotea de todos modos. Nada más que hacer, 1 a 1. Game 3. Entendí que mi jugada en turno 1 no fue la mejor, ya que su Talonflame me podía guanchotear con Braver y por eso mi oponente no le tuvo miedo a mi Flatter. Decidí dejar a Flatter en el back como en el game 1 y lidiar con Glimora y Talonflame. Para mi desgracia, mi oponente sí trae su modo lento esta vez. Por suerte, traigo un as bajo la manga, algo que aprendí de jugarle tanto a los Perish Teams. Talonflame con Tera Ghost son un problema para Gofitel. Utilizo mi Tera turno 1 para esquivar su Fake Out y poder switchar más adelante, mientras que conecto WoW sobre el Tiranitar. Su Tiranitar, mitad predijo mi Tera y mitad no quiso activar Toxic de Breeze, así que fue por Crunch en Talon. Gracias al WoW lo puedo vivir y de Shappa Glimora no pierde la Sash por ser tipo Roca en la arena. Hora de sacar a Talonflame gracias a ser Ghost y entrar con King Gambit. Si venía otro Crunch de su parte, podía bajarme la defensa y activar Defiant, pero esto no sucedió. Un poco de daño extra de Tiranitar AB mientras que Gofi iba por Trick Room. Esto puede ser buenísimo para King Gambit, ya que es más lento que Tiranitar y que Gofitel. Pero si ellos eran 0 a Speed, era posible que me ataquen primero. Esto me llevó a dudar bastante, sobre todo porque Tiranitar llevaba Low Kick. En vez de Brick Break a su Tiranitar, utilizo Cold Toe Cleave en Gofitel y Power Gem en Tiranitar. Zenny esperando que utilice su Tera para resistir mi Brick Break. Nuevamente, esto es una sobrepredicción mía y si bien Gofitel cae, King Gambit se lleva mucho daño de su Low Kick. Ingrés a Grey Task al campo y me surgen más dudas aún de las Speeds. Task tiene más velocidad base que Glimora. Pero mi Glimora es Tímid y Task se usa más Adamant cuando tiene Speed Control. Y mi oponente llevaba todos los Speed Control posibles. Tailwind, Trick Room y Icy Wind. Entonces, mi Glimora es lo más lento del campo en este momento. Decido sacarme a Tiranitar de encima con Brick Break y proteger a Glimora. Si puedo remover a Tiranitar, mi oponente se deberá forzado a ingresar con un Pokémon rápido al campo cuando todavía quedan turnos de Trick Room. Tanto pensar en el futuro y olvidé de lo más básico. Terremoto para todos. Mi oponente por fin utiliza su Tera para ser inmune a Earthquake y derrotar fácilmente a mi King Gambit. Dos turnos de Trick Room todavía y solo tengo Pokémon rápidos en el campo. Me veo perdido. Si tiene un plan que me dé, aunque sea una chance de ganar. Tano Flame ya no tiene utilidad por lo que baiteo con Frater solo para retirarlo del campo. Mientras que ataco con Glimora. Mientras que a Tiranitar de encima con Brick Break y proteger a Tiranitar de encima con Brick Break y proteger a Tiranitar de encima con Brick Break. Para mi absoluta sorpresa, Glimora ataca primero. Su Great Task era Jolly, lo que me permitió atacarlo con Energy Ball y darle el KO con un crítico. Luego revisé que sin el crítico tenía muy pocas chances de sobrevivir mi ataque, pero hubiera caído con su Life Force de todos modos. Ahora sí, resucitado, puedo estolear el último turno de Trick Room con WP y llevarme la victoria en el final. 2-1 en Games y 2-0 en Sets. Ronda 3 Ronda 3 Maretta SK Con un envión anímico enorme me dispongo a jugar la Ronda 3 y veo una cara conocida. He visto a Maretta jugar varios torneos de Neme. Si bien no conozco su historial, al menos sé que es de Sudamérica. Pero la alegría me duró poco cuando vi su team. Me encontré con muchos sets inusuales, especialmente con la Southwest Handum e Hypnosis Arion Valiant. La única certeza que tenía era que mi oponente iba a buscarse Tier Gravity con su Sandy Shocks. Y teniendo en cuenta su Tera tipo Flying, decidí ir 100% por la ofensiva para presionarlo y no dejarlo jugar. Mi MiQ me daba algo de miedo porque le pega muchas cosas de mi equipo, sobre todo siendo un build ofensivo, por lo que debía tenerlo siempre en mente. Game 1 Lideó Tano Flame y Flutter, dispuesto a abusar de Tailwind. Decido utilizar mi Tera turno 1 para usar el KO en Sandy Shocks, así no hay riesgo alguno de jugar en Gravity. Y además se doblea como opción defensiva, ya que no soy más débil a los ataques Ghost de Mimikyu. La jugada sale de 10, porque Iron Valiant se protegió y me pude llevar el KO en Sandy Shocks sin resistencia alguna. Mi oponente trae a Mimikyu e inmediatamente utilizó su Tera, al cual yo no soy débil y por eso viví su Life Force Shadow Sneak. Al haberse protegido Iron Valiant el turno 1, aproveché a dobletearlo y sacarlo del camino. El Maestro del Barrio de Mimikyu es una de las dos que quedaron sin vestir. Elض� y frutas son la de las dos que quedaron sin vestir. El no es de la otra página, no pasa nada y no pasa nada. El principal es el último de la que quedaron en la que quedaron en la que quedaron en la que quedaron en el del timeline. Y entonces la de las dos que quedaron aquí, también con el primer de la que quedaron en el momento. Decidí quemar el Mimikyu en vez de romper su Disguise, y creo que esto es una equivocación de mi parte, Ya que rápidamente me puse en una situación de 2 vs 2 sin poder amenazar un KO sobre el Mimikyu Pero gracias a la quemadura Greatask vivió el play rough y pudo terminar con Gastron Lo que nos dio la victoria en este game 1 a 0 Game 2 El plan funcionó, no veía razón para cambiarlo Mi oponente cambió completamente de lead con Vaxcalibur y Gastrodon Vaxcalibur es el único atacante físico del meta, además de Arcanine, que no pudo quemar Por lo que decidió guardar a Flutter para más adelante Ver si su Vaxcalibur usa su Tera y traer a King Gambit a la cancha Para mi sorpresa, su Gastrodon se protegió Por lo que terminó siendo un turno favorable para mí a pesar de un lead que no parecía tan favorable Gracias a mi Sol Best sabía que King Gambit podía aguantar los ataques de estos Pokémon, así que busqué dobletear a su Vaxcalibur Incluso si se protegía podía repetir mi turno No hubo Protect y Vaxcalibur cayó debilitado, mientras que el Lash Power de Gastron me sacó mitad de HP a King Gambit Ingresó Sandy Shox a la cancha y me encontré en una posición algo incómoda Talonflame no podía hacer mucho en el campo Necesitaba ingresar con Grey Task a la cancha y aprovechar a Tewin que me quedaba Pero para eso Talonflame debía mantenerse en la cancha así podía utilizar Earthquake Decidí ir por Sunny Day para bustear a Flutter y Task en el late game y chipear a Sandy Shox con Cout of Cleave Por desgracia, no solo se protegió Sandy Shox, sino que King Gambit vivió el Earth Power, por lo que no obtuve el Free Switch que buscaba Un poco resignado, dobleteó a Gastron esperando perder a mis dos Pokémon Pero su Gastron recibió un crítico que le hizo vivir a King Gambit un turno más El último Pokémon de mi oponente es Mimikyu Y si bien la Tewin se acabó, el Sunny Day hace que mi Flutter sea más rápido que el Booster Energy Sandy Shox Nuevamente puedo utilizar mi Tera Fairy en Flutter Tanto para One Shotear a Sandy Shox como para vivir el Shadow Sneak Dos situaciones que ya habían ocurrido en Game 1 Como mi oponente utilizó Protect muchas veces en las cuales no lo preveía Teoricé que lo usaría en este turno Por lo que yo fui por un Protect para además tener un Free Switch a Grey Task Efectivamente, Sandy Shox se protegió Pero Mimikyu utilizó Shadow Sneak en King Gambit, lo que invalidaba a mi Sucker Punch por atacar antes Lo cual fue muy inteligente de su parte Ya con el Protect de Sandy Shox gastado, fui por el Tera Fairy Moonblast para One Shotearlo Mimikyu también utilizó su Tera, pero Shadow Sneak no fue suficiente y Sandy Shox cayó Mientras que Task, puedo romper el Distance de Mimikyu Mimikyu no fue suficiente y no fue suficiente y nos llevamos este game 2 para un set total de 3 a 0. RONDA 4 NAMA Como la ronda 3 fue un match rápido, tuve tiempo de almorzar a unas milangas en 3 rondas. Estaba mi mejor momento, invicto, pancita llena y corazón contento. Noto que mi oponente es de pocas palabras hasta que me di cuenta que es japonés. Capaz solo sabía inglés básico. Me sorprendió el Focus Ash Rory Moon, más aún el Choice Specs Flattermane. De seguro su Flattermane podía hospedar al Minioh y one-shotearlo, por lo que debía ser cuidadoso. Game 1 Decidí comenzar con Talonflame y Glimora. La Focus Ash me daba seguridad para ser ofensivo de entrada. Mi oponente lidió con sus dos sorpresas, Flattermane y Rory Moon. Observando los monsters de mi rival, noté que no tenía mucho contra King Gambit, por lo que lo traje al campo por Glimora y usé WoW en Rory Moon para mitigar su daño y romper su Sash. Turno más que favorable para mí, por lo que decidí volcarme en la ofensiva ahora. Matché a Tailwing y me deshice de su Flatter, mientras que mi oponente hizo lo mismo con mi Talonflame. Esperé capitalizar una jugada defensiva de mi oponente usando Substitute con mi Flatter, pero mi oponente dobletió ese slot y perdí a mi mayor opción ofensiva. Utilicé mi Terra Grass con Glimora para tratar de contener al Tera Water Hands, pero por su absolves no fue suficiente el daño y quedé en demasiado déficit. Noté que su Iron Hands fue más rápido que mi King Gambit, por lo que debía tener algo de EVs en Speed y eso me jugaba en contra. Decidí entonces lidiar con Talonflame y Flattermane, trayendo a Glimora y Raytask en el back. Mi oponente cambió de lead y eligió a Iron Bandle esta vez. Nuevamente me siento en la posición ventajosa, ya que Tailwind más Moonblast, Iron Bandle amenazaba a mi oponente. Prevido que Iron Bandle usará Protect, pero busco protegerme por mi propia cuenta con Flatter y uso Tailwind. Iron Bandle no usa Protect, sino que usa Icy Wind, rompiendo Miguel Wings ante el matcheo de Tailwind. Con Talonflame Sin Speed, busco nuevamente un Satitude que no prospera frente al Throwshop de Rory Moon. Decidí usar mi Tera Fairy para no ser débil a otro Throwshop y buscar el KO en el Iron Bandle con Power Gem de mi Glimora. Pero mi oponente fue astuto y dobleció Glimora antes de que pueda moverse. Mi pasividad a los turnos anteriores con Flattermane le permitieron a Rory Moon sacar KO tras KO y mis opciones se agotaban. Me vi forzado a proteger con Graytask y si bien Flatter vivió Icy Wind más Throwshop, mi propia lifeguard terminó con mis sueños. Task quedó solo contra Specs Flattermane y nada pudo hacer. 0-2 y primera derrota en set para mí. Ronda 5 Kendi Bueno, fue una derrota pero evitable. Tenía que focalizarme en jugar mejor. Rápidamente me contacté con mi siguiente oponente. Goldengo es un counter muy fuerte a Glimora, por lo que me limitaba a traerlo. Esto era una desgracia porque Glimora podía golpear fuertemente a todo el resto del equipo, sobre todo teniendo en cuenta los Teratipos. Game 1 Drain Punch, por lo que cambio a King Gambit por Graytask. Graytask aguanta muy bien el dobleteo de Rory Moon y Iron Hands, mientras que Glimora se lleva a Rory Moon del campo. A estas alturas necesito estorear su Tailwind, por lo que dolió el protejo, aunque Iron Bandle vio venir esto y me escauteó con su propio Protect. Espero el Hydropump de Bundle, por lo que utilicé mi Teragrass para asistirlo y poder one shotearlo, pero la jugada no pudo salir peor. Icy Wind de Iron Bandle me golpea a super efectivo ahora, termina con Graytask y el drop de Speed más la T-Win hacen que Iron Hands auspide a Glimora quedando a merced de su Drain Punch. Un doble KO que me deja al lado. Con mucha desgracia, Thalfrey no llega al KO con Braver y es su sentencia de historia. 0-1. Game 2. Tenía que dejar este mal trago atrás y centrarme en el Game 2. Decidí no traer a Glimora esta vez en favor de Flutter Mane, aunque viéndolo de nuevo ahora, capaz fue una decisión desacertada prescindir de Glimora. Mi oponente repitió su lead vs un Mitalon Flame y Flutter ahora. Mi idea era simple, setear Tailwind y prevenir la suya, por lo que busqué sacar del camino a su Rory Moon. Y algo tan simple terminó en Catastrofe. Su Rory Moon utilizó su Tera para no ser más débil a mi Moonblast, dejando las Tailwind macheadas, pero yo con un Pokémon menos debido a la Hydropump de Iron Bandle sobre Mitalon Flame. 2-1. Ingresé con King Gambit al campo y continué yendo a la ofensiva, dobleteando al Sash Iron Bandle. Mi idea funcionó, pero Among Us ingresó al campo por Rory Moon y ahora ya no tenía a Talon Flame o a Tera y Glimora para hacerle frente. Me dije a mi mismo, este es el momento donde Substitute me da a salvar. Y efectivamente me protegió del Spore, pero perdí a King Gambit capaz innecesariamente. Para colmo, mi Flutter Mane caería de un solo ataque más por la Life Orb, lo que me sumaba otro dolor de cabeza. Entiendo en mi mente que deshacerse a Among Us era el ideal, por lo que la dobleteé mientras Flutter caía por su cuenta. Esto fue muy malo, ya que si Flutter caía solo, podía buscar un doble KO con Earthquake. Al no ver esta jugada salvadora, terminé sucumbiendo ante el Tera Flying Rory Moon que esperaba atrás. 0-2 y otra derrota. No les voy a mentir, estaba bastante decaído mentalmente. Más por mis jugadas propias que por los resultados. Pero ahora sí, ya no hay margen de error. Hay que ganar o ganar si quiero seguir con vida en el torneo. Esta vez me tocó un oponente de Francia. Y ya era hora de jugar y sacarse esta mufa de encima. Nuevamente, Glimora asomaba con una gran opción para este matchup. Solo me molestaba el Snarl de Arcanine. Al no haber Claywing del lado de mi oponente, sabía que Talonflame también iba a rendir en este match. Game 1. Lideo Glimora y Talonflame con Flutter Mane y Gnavid atrás. Mi oponente elige a Arcanine y Ironhands para comenzar. Así como hice en rondas anteriores, preferí guardar el Tera Ghost para otro momento. Aunque esta vez sí recibo el Fake Out de Ironhands. Por el lado de Glimora, acierto un Power Gem sobre Arcanine, pero no llegué al KO y recibo el Snarl que tanto me preocupaba. Mal comienzo, pero nada muy preocupante. Mi oponente hace un buen switch y trae a Mungus al campo, tras que Talonflame aprovecha a quemar a Ironhands. Sin embargo, Wildcharge alcanza a bajar a mi Pajarito, el cual la hubiera preferido tener activo versus a Mungus. Hora de Teragrass con Glimora para no sufrir a Mungus, mientras que nuevamente utilizo Sastito con Flutter Mane. Pero otra vez... no sale como yo quiero. Mi Sub se rompe y a Mungus me pone a dormir. Trato de mantener la calma, ya que Glimora seguía en una buena posición, y protejo para estolear un poco los turnos de dormido. Ironhands no cae en la trampa de Sparky Shield y ataca a Flutter, mientras que Mungus cura a Ironhands. En retrospectiva, es la única jugada que tenía Mungus para hacer, pero no la vi venir por estar decepcionado con mi Sastito fallido. En fin, hice un Switch para sacarme el Draft Special Attack de Snark que carriaba Glimora. Pero simplemente ya no contaba con el daño suficiente para romper a este dúo, y tuve que aceptar mi derrota. Hola. 0-1 Game 2 Cansado ya de que King Gambit quedase siempre indefenso vs Iron Hands Decidí no traerlo esta vez en favor de Great Task Mi oponente repitió su lead y esta vez sabía lo que tenía que hacer Terra goes Iron Hands Esta vez no hubo fake out Iron Hands Pero por la quemadura y el Terra, Iron Hands vivió el turno Decidí asegurar la Tailwind para el resto del match antes de que Talon Frame caiga y mi oponente protegió bien a su Arcarine para evitar el KO Ya con Great Task en la cancha tenía todo el posicionamiento que necesitaba Spiky Shield y Earthquake fue mi elección Pero el Terra Grasso Iron Hands hizo su aparición Normalmente esto no sería un problema frente a Glimora Pero el-1 Special Attack por Snart y la entrada de Among Us cuando ya no disponía del Terra Grasso Complicaba las cosas Decidí retirar a Glimora para resistir sus stats y atacar a la Among Us Pero mi oponente guardó a Among Us activando Regenerator Me intimidó para quitarme la White Herb y usó Wall Switch con Iron Hands Permitiendo utilizar fake out en turnos posteriores Ahora me enfrentaba a Among Us y Iron Bundle cada vez con menos opciones disponibles Dobletía a Among Us para evitar ser dormido y conseguir el KO a cambio de perder a Great Task Quedaba 2 contra 2 ahora pero ya sin Tailwind Debido al fake out me vi obligado a proteger a Glimora Pero mi oponente estuvo otra vez un paso adelante mío y protegido a su Iron Bundle Dejando a mi Flutter Main muy tocado Todo dependía de Glimora ahora Pero con otra Hiropan conectada mis deseos e ilusiones se terminan de hundir Aunque antes de la conclusión final debo destacar que en mis rondas 4 y 5 sentí que pude ganarlas jugando mejor En esta ronda mi oponente jugó mucho mejor y no hay nada que reprochar Y así es como concluyen mis aventuras en este torneo Estar tan dulce con un 3-0 a la agriedad total de no poder ganar un solo game y quedar eliminado No obstante ahora que ya pasaron varios días desde el torneo rescato más las cosas positivas que las negativas Y definitivamente me llevo mucho más aprendizaje de esto Mi stamina tiene que ser más fuerte para esta clase de torneos, tanto física como mentalmente Y solo estando en estas situaciones es que puedo experimentar y mejorarlas Iron Bandle y Iron Hands por como que me sentía cómodo con mi gameplan para jugarles Terminaron siendo una tortura cuando no podía obtener momentum en los matches Así que debo aceitar el gameplan en general así poder controlarlos mejor en medio del set Y luego de todo esto me toca preguntarles ¿Les gustó este video? Realicemos formatos El deloque con comentarios en vivo y mostrando todo en los matches en diferentes videos Y ahora este con un análisis generalizado dentro de un video largo Quiero saber cuál les gustó más a ustedes para tomarlo como referencia para futuros torneos que grabe Agregaré una encuesta en Twitter para tener más feedback al respecto así que los escucho Y sin nada más que agregar, espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en el siguiente video Hasta luego